O da a DIF Nacional, esos reconocimientos los da a DIF Nacional. Por ejemplo, el año pasado éramos el único de Coahuila con el programa ese de Escuela para Padres. Ellos te califican para ver si el programa que estás llevando realmente está teniendo éxito y realmente le estás dando continuidad. Porque tú puedes inventar muchos programas que dices, bueno, ¿y qué pasó? Lo dieron un mes, no de nada sirvió. Este que nos dieron el año pasado tenía dos años ya de implementarse, de ser con éxito. Ahora pusimos cuatro y los cuatro los premiaron. Va a ser una placa. Es el de mediación, es el del buzón del bullying, el otro el de rendirse jamás, que es ahorita muy, muy importante, y Escuela para Padres, que es el que ya ha sido premiado. Entonces ahora son los cuatro. De Coahuila nada más tuvo este año piedras negras y nosotros tenemos por este cuatro. Va a ser un evento grande, nada más que va a ser en la universidad, allá que queda en Arteaga. Bueno, en los límites entre Arteaga y Coahuila, pero ahí va a estar el 9 de septiembre. Nosotros les avisaremos para que nos acompañen. Gracias Escuela para Padres, a Centros de Mediación, a Rendir de Camás, que es nuestra campaña, que nos ha ayudado mucho, ha servido a muchísimas personas y a los buzones del bullying. El año pasado lo obtuvimos como 2015, que es uno de los programas. Hoy tenemos no solo el reconocimiento honorario, sino la instinción a través de una placa que pronto se dé entregada, y es gracias al esfuerzo y a la participación de los latillenses que son como funcionan. Gracias. 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 Gracias.